Bien, hola, ¿qué tal? Más de revista, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia, doy noticia porque el casi fichaje del Real Madrid. Leni Lloró ha llegado al United y en su primer partido, amistoso pretemporada contra el Arsenal, partido que perdieron, Lloró salió del partido. Yo, bueno, no voy a hacer la gracia fácil, salió cojeando del partido. Parece ser que tiene una lesión en su primer partido, lo cual es, bueno, bueno, veremos cómo le va al chaval, por supuesto, pero ya en su primer partido se ha lesionado. Si hubiera pasado esto en el Real Madrid, mucha gente se hubiera puesto nerviosa. Madre mía, lo que hemos fichado, no va a parar de lesionarse, hay que tener calma, es un chaval de 18 años, no en ese sentido, pero bueno, pues en su primer partido se ha lesionado contra el Arsenal, veremos cómo le va al chaval en el United. Va a ser, bueno, interesante verle allí y de lo que es capaz y que hemos perdido o hemos ganado con este casi posible fichaje de este verano que parecía que iba a venir y al final todo se rompió debido a que la oferta del United era mucho más alta que la del Madrid y el Lille metió presión para que aceptara la oferta, así que bueno, no empieza directamente con buen pie, pero bueno, veremos a ver qué tal le va.